¿Qué pasa mañana? Soy yo, aquí estoy. Bienvenidos al World of Tanks y hoy os traigo una repetición después de tantos tutoriales. Ya era hora de ver un poquito de acción. Estoy subido en mi sub-12254 antitanque soviético de tier 9 y estoy en pelotón con Juan Lu con su MX-30, el tanque medio francés y posiblemente ahora mismo uno de los mejores tanques medios tier por tier del juego. Bien, estamos en Malinovka, Campinovka, forever for the win, y no voy a decir que sea una partida especialmente mala ni mucho menos porque podía haber sido una partida en la cual fuésemos Juan Lu y únicamente como tier 9 y el resto tier 10s, pero sí que hay una gran cantidad de tier 10s de los que preocuparse y Juan Lu con sus tanques rápidos y sobre todo con los tanques medios con depresión como a la MX-30 le gusta mucho posicionarse en la colinita de D6 siempre que salgamos desde la base de abajo porque es capaz de spotear a todo lo que venga. Y aquí tenemos al 75, primer disparo del sub-12254 que consigue penetrarle y hacerle 440 daños. Se está parando, segundo disparo que también le hemos dado. No se ve ni el daño recibido, ni el marcado, ni el hecho en la repetición por algún pequeño problema de la interfaz con respecto del servidor del juego, pero no os preocupéis que luego en el informe de pospartida vamos a ver lo que hemos hecho. Y bien, estaba preocupado en esta posición porque en cuanto hay un ligero o un medio en el set en el que está en 1390 en F5, es capaz de pintar toda esta zona de aquí arriba. Y como podemos observar, el TVP-VTU ya ha recibido y ya se ha dado cuenta de por qué la artillería es tan odiada en este juego por muchísima gente. Y es que básicamente la artillería, se pinte algo o no se pinte, va a intentar disparar algunas veces a esta zona de aquí porque siempre va a haber vehículos aquí esperando y si no lo sabíais, pues ya lo sabéis. Ahora, el 1390 se sigue pintando, yo intento no moverme y es al final el T-62 el que consigue hacerse al ligero francés de Tier 8. Y durante el chat a lo largo de la partida le estamos diciendo a este precioso LTDB que por qué no está haciendo nada aparte de campear junto conmigo y junto con el TVP de Jackal. Y es que decía que no tenía ni sexto sentido ni habilidades y que por eso no se movía. Algo que no es especialmente bonito ni mucho menos, pero bueno, me imagino que estas cosas pasan. Se pintan varios tanques al fondo, Bulldog y E5, disparo en blind shot al Bulldog, Wall me está bachillando. Aquí está disparando, disparale al Rimb, se ha pintado el Rimb, se ha pintado el Rimb, se pinta el T-32 también. El Rimb está completamente destrozado, 25 puntos de vida únicamente. Y yo giro mi atención hacia el carro pesado americano de Tier 8 para ver si le vamos a poder dar. Se le ve un poquito el chasis lateral, el tiro si os fijáis, el problema con el Su-122,54 es que el cañón, a pesar de que tenga el mismo DPM que el pesado británico de Tier 10 que el FV, que es una auténtica animalada, cada 7,60 segundos si no me equivoco está este carro soltando proyectiles de 120 milímetros. El problema de este vehículo es que los proyectiles hacen unas cosas muy raras, generalmente se suelen dar que los proyectiles vayan rectos con un poco de caída, pero en este carro especialmente los proyectiles hacen una parábola absolutamente demencial y muchas veces el tiro no va donde tenía que ir. Tengo el IS-3 para disparar al E5, aparte que además la bala es muy lenta y en este caso disparo bastante antes de poder pegar al E5, pero nuestra recarga superior nos posibilita matar al carro pesado americano de Tier 10. Y esto es lo que os digo, fijaos en el IS-3, un tiro que parece que iba centrado, no sé dónde ha penetrado y no sé dónde ha dado para que le haya rebotado al pesado soviético de Tier 8. Y al mismo tiempo se espotea también el Jack Tiger en la base y parece que está tocado. Cosas buenas que tiene este carro, como os he dicho, el DPM demencial, tiene una bala hit muy muy buena también que le permite hacer y penetrar bastantes cosas con estos 340 milímetros de penetración. Cosas malas, evidentemente el cañón hace cosas muy muy extrañas, aparte de tener este DPM bestial. El proyectil es lento, de presión tiene cero, literalmente cero de presión tiene este vehículo. Y a pesar de que el chasis de este carro sea el del T-54 no esperéis ningún tipo de rebote, salvo en situaciones muy mágicas porque no lo vais a tener. Se espotea de nuevo el IS-3, le damos un poquito la parte trasera y fijaos, voy a pararlo y os voy a mostrar. He apuntado justo entre la unión del chasis con las cadenas, que se ve aquí perfectamente donde está el punto. El tiro, que debería de haber ido más o menos al centro, ha subido como 2 metros y medio por encima del carro y ha caído por detrás. No es nada bueno eso. El segundo tiro tiene un poquito más suerte, vamos, recarga su, vamos, recarga su, recarga. El segundo tiro sí que va al centro, misteriosamente. Está a 540 de vida, a ver si le podemos meter otro tirito más. Perfecto, le traqueamos además. Y ahora va a ser la artillería la que consigue hacerse a ese pesado soviético. 8-2, una partida bastante buena para nuestro equipo. Se pinta el FV, otra cosa se me ha olvidado decir, el cierre del cañón, a pesar de que sea bastante preciso, es monumental. Y al final el FV se lo acaba haciendo el 907 y pensaba que allí nos habíamos hecho nosotros al Jack Tiger, pero finalmente es el E5 el que consigue hacerse al antitanque de tier 9 alemán. Como os he dicho, el cañón tarda muchísimo en cerrar, la velocidad que tiene este carro es bastante buena, pero no es de los que más me guste ni muchísimo menos. Ha habido gente que le ha encantado, gente por ejemplo odia al Jack Tiger, a mí me encantó el Jack Tiger como de tier 9. Ginete, por ejemplo, lo odia y dice que el cañón es de lo peor que ha visto, a pesar de que debería de ser uno de los mejores del juego. Y eso va personalmente ya en gustos. Tal y como está, los me ha pasado, ahora tenemos que recordar también que Ginete jugó el Jack Tiger en otro momento. Yo estoy jugando ahora el 12254 en un momento en el que los mapas de campo abierto no son tan prolíferos como solían ser antes, con lo cual se aprovecha menos esta capacidad del carro para poder disparar. Tenemos al T30 que dispara y yo he cargado una explosiva para el Grille, el Jack Panther recién sé que ha disparado. Y si antes os decía lo del blindaje, ahora me rebota la del Grille, lo quemamos y destruimos al TD alemán de tier 10. Si antes os decía lo del blindaje, antes tiene que rebotar un proyectil y me gustaría saber exactamente dónde me ha dado, pero no veo ningún tipo de proyectil impactado. De hecho, el único proyectil que he impactado aquí, como una sombra, es debajo del mantelete del cañón, que parece que ha penetrado el mantelete pero que no ha conseguido traspasar el blindaje espaciado detrás. Tenemos al Jagger 100 de lateral. Vamos a Jagger 100, vamos a Jagger 100, esta es de lateral, un tirito más, un tirito más. Perfecto, 458. No creo que me dé tiempo a mucho más, pensaba que el Jack Panther recién iba a asomar. No, Jagger 1, Jagger 1, Jagger 1, no me dispares, no me dispares. Vamos, 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 destrozando. Guadalupe le está pegando desde la zona de arriba del lateral y al final el Jagger 100 es pasto de las llamas. Este carro, el Su-122-54, es uno de los últimos carros que me estoy subiendo para conseguir el TF-10, el 2-6-3, que ya tengo experiencia suficiente para poder cogerme el 2-6-3 y solo espero que sea mejor. Sé que el cañón es mejor que el del 122-54, tiene bastante blindaje entre media y larga distancia. Que evidentemente cualquiera con dos dedos de frente cerca te va a poder penetrar. Y la verdad, al principio me empezó a gustar muchísimo este carro. Ahora ya es una relación un poco más agridulce, ya que ha habido partidas muy muy buenas con este carro. Esta ha sido una de ellas, ha habido partidas terriblemente malas con él. Pero es un carro que considero que está balanceado, no está ni roto ni muchísimo menos. Pero es una lástima y el cañón no se comporta un poquito mejor. Dejémosle Charly, vamos al informe de postpartida para ver lo que hemos hecho. Bien, pues ahí estamos en el informe de postpartida, insignia maestría, as de carros, abusador, arsonista, fuego de efecto, confederado y gran calibre. Vemos que al final, si lo ordenamos por daño realizado, de los 21 disparos que realizamos, 15 fueron objetivo y 11 fueron penetraciones. Asegurándonos estos 5016 de daño para la gente que diga que a ustedes no valen para snipear desde el fondo. Vemos que al final, 4398 de daño fueron a más de 300 metros. El único tiro que metimos con daño a menos de 300 metros fue a la grille, esa preciosa explosiva. Además de bloquear esos 750 puntos de daño, casualmente el tiro perfecto de la grille. Además de haber dañado a 9 vehículos enemigos, de los cuales destruimos al final a 2. E hicimos 961 puntos de daño sobre vehículos detectados o traqueados entre ellos el IS-3 y AS-5. Y bueno, la verdad es que, os lo he dicho, el Su-122-54 es un tanque que no es que me apasione especialmente. Los 1.331 de experiencia base que conseguí sí que están bastante bien y me sorprende la ganancia. Y me sorprende bastante, sobre todo, que la maestría de este carro esté tan baja, entre comillas, porque pensaba que iba a ser bastante más complicado sacarla. Lo que me da a entender de que realmente muchísima gente no maneja bien este carro. Y es normal porque este carro es bastante bueno. El problema que hay es la configuración de mapas que hay ahora mismo y cómo está organizado el juego. Que no permite aprovechar al máximo las buenas capacidades que tiene y sin embargo las malas explotan muy, muy fácilmente. Holu, por su parte, además hizo 3.700 puntos de daño sobre detectados en la rampa de la muerte. Para que veáis si sirve o no sirve que un carro esté ahí todo el rato pintando vehículos enemigos, además de hacer 2.000 de daño. Con lo cual la contribución global de cada uno de nosotros fue de más de 5.000 puntos de vida en carros enemigos. Y la verdad es que fue una partida bastante interesante desde un punto de vista para decir, no hace falta a veces rusear, no hace falta tirarse a lo loco. Hay que tener un poquito de paciencia. El error garrafal que cometió el equipo enemigo fue lanzarse a lo loco hacia la parte de abajo con el E5, con el FV, con el IS3 sin saber lo que estaba pintándolos y sin saber lo que le estaba pegando desde el centro. Y por eso, aparte de por no avanzar nada, y ellos sí que no avanzaron absolutamente nada, han perdido la partida. Ahora, pues hasta aquí esta repetición del Sub-122-54. Espero que os haya gustado y que os haya sido instructivos. Si es la primera vez que me estáis viendo, considera echar un vistazo al canal para ver el tipo de contenido que subo. Si os ha gustado, dejad un me gusta que ayuda muchísimo al crecimiento de este canal y yo lo agradezco de todo corazón. Si queréis seguir diciendo este tipo de vídeos, ya sabéis, botón abajo que pone suscribirse luego al final del vídeo. Yo, exactamente lo mismo, suelo hacer una preguntita cada vez que acabo un vídeo, y ya os lo he dicho hace un par de minutos, el Sub-122-54 hace 3 años posiblemente estaría en una muy buena situación. Ahora con los mapas tan cerrados que hay, es bastante complicado sacarle a este vehículo un rendimiento, porque en palabras de jinete, el Sub es un carro que vale al principio para snipear y luego al final para asaltar, pero si no tienes ninguna posición de snipeo, en este caso sí que la he tenido yo aquí, por ejemplo, en Malinovka, pero si no tenéis ninguna posición para poder pegar tiros, luego intentáis asaltar y os pueden partir la caja. Así que, ¿qué vehículo que os haya gustado a lo largo de estos años consideráis que ahora mismo esté en una situación peor? No por toques al vehículo, sino por el sistema de juego que hay ahora mismo, por introducción de nuevas mecánicas. En mi caso, el Sub-122 es uno de los peores que se ha aventurado ahora mismo en este ritmo de tier 9, en los que los carros medios dominan prácticamente casi cualquier tipo de escenario. No es, por ejemplo, como el Foch, que el Foch, por los nerfeos que le metieron, se ha vuelto casi completamente inservible. Pues en mi caso, el Sub-122, por la mecánica de mapas, por la mecánica de equipos, por la mecánica de nuevos tanques que han entrado, se ha quedado bastante más obsoleto. Pues a lo que os hablo, ¿qué opináis? Me lo ponéis abajo en los comentarios y me lo hacéis saber. Y ya sabéis, como siempre, todos los que me veis, lo que siempre os digo, muchísima suerte y nos vemos en el campo de batalla. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!